¿Eres activo, creativo? ¿Participas en actividades académicas, productivas, artísticas o de protección al medio ambiente? ¿Todavía no? Tú puedes ganar el Premio Nacional de la Juventud 2000. ¡Acércate! Llama a 5705-2679 o acude al Instituto de Juventud de tu Estado. Del Interior 01800760092 En la web www.imjuventud.gov.mx Instituto Mexicano de la Juventud Secretaría de Educación Pública